La cocina del tío, del señor Gamboa. Este es su cuarto y la otra casita, porque tienen tres casitas. Ahí lo que lo han metido, a mi madre, a mi hermano, a todos. Los han matado ahí. Al tercer día los sacaron y los han enterrado ahí. Y ya no estaban ahí, porque si hubiesen encontrado ahí los militares, los restos de esta familia se los llevaban y los hacían desaparecer. Pero gracias a Dios, mi padre y todos los sobrevivientes los retiraron y los han enterrado ahí. Recibí de mi madre sus restos, después de, ya prácticamente que se va a cumplir, 14 de agosto de este año, 37 años. De mi madre tiene chompas, tiene sus blusas, esos pedacitos. Se ha rescatado y la han metido en el cajoncito. En mi hermanito, solamente su gorrito. De él no la he encontrado, según dice. En 2014 han hecho su ADN, pero hoy ya no tiene huesitos, porque se ha hecho ceniza. Llegué al pueblo de Ajo Marca, todo vacío, los perros aullando, no había nada de gente. Mi casa estaba ceniza, no me hacía cuando me iré del congresito. Me iré aquí, todo negro, todo ceniza, no me hacía. Bueno, para mí, una gran alegría por ver siquiera los restos de mi madre, restos de mi hermanita. Bueno, para mí una alegría por ver unos huesitos. Yo he perdido a mi mamá, a mi hermana Leonidas, que es mi pariona. Y mi mamá estaba gestante, ocho meses de gestante. Justo ahorita está mi mamá, pero su hijita no tiene nombre, pues. Para nosotros es una parte de alcanzar justicia. Porque uno de nuestros motivos de lucha era dar un entierro digno a nuestros seres queridos. Va a haber hijos que finalmente van a poder dar cristiana sepultura, ¿no? A sus padres, a sus madres. Yo digo una justicia incompleta porque hay otra parte que no lo va a poder hacer. Todo este proceso justamente implica la culminación de un trabajo de diligencia complementarias, la realización de trabajos de laboratorio en ADN. Poder identificar el día de hoy, de este conjunto de restos óseos que hemos podido exhumar, un total de 37 individuos. De los cuales, además habría que sumar estos seis, de los cuales se encuentran, digamos, básicamente los restos mínimos, ¿no? Pero vamos a hacer la entrega a través de las prendas, ¿no? Son entregas simbólicas. Además de eso, tenemos que sumar de que ya había aquí en la comarca 10 individuos identificados, ¿no? Y el resto corresponde 26 víctimas que se van a hacer entrega de manera simbólica. ¿Qué sucede? En algunos casos, los retos que hemos encontrado así son bastante, digamos, en las tareas de identificación se han acabado, digamos, las muestras, ¿no? Entonces, eso nos genera, digamos, un problema, ¿no? Pero tenemos justamente este mecanismo de entrega de retas simbólicas que estamos realizando y una entrega de restos de 79 víctimas del caso a comarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!